Porque pasa la vida, y te sigo hablando Porque temblan mis manos, cuando las tuyas Hacen una caricia, te encontrabando Porque tienes el nido, por ti la vida Porque tanto te quiero, y por mi dulce daño Llegaste tú Y contigo se abrieron, de nuevo a la vida Descansados brazos, llegaron a este cruz Y se fueron los fríos, se acabaron las penas El valor de tus labios, nació el amor Y contigo se abrieron, de nuevo a la vida Porque con nada compro, lo que no me ha dado En un cine algo simple, no te he ganado Y pensando en siquiera, todo algo cambió Contra de ti la vida Llegaste tú Llegaste tú Y contigo se abrieron, de nuevo a la vida Y contigo se abrieron, de nuevo a la vida Y contigo se abrieron, de nuevo a la vida De mis treinta años Cómo durar la vida De mis treinta años Cómo durar la vida De mis treinta años Cómo durar la vida De mis treinta años